La Unión de Voluntades Este tiempo y espacio en el que coincidimos Es un poco complejo, lo tengo que admitir Pero nos corresponde luchar y no rendirnos Un pueblo como el nuestro no se sabe rendir Este distanciamiento que tanto nos ha unido No es para ver del mundo qué ruta va a seguir Es para que empecemos a encontrarle sentido Al mundo diferente que habrá que construir Detrás de esta desgracia se asoma otra desgracia Sé lo que se avecina y lo que veo venir Si les digo que es bueno sería una falacia Tienen tiempos muy duros, no les voy a mentir Ahora que compartimos idénticos escenarios Venciendo adversidades nos toca convivir Y solidarizarnos es el deber primario Si somos solidarios, vamos a resistir Seamos solidarios, vamos a resistir Tienen tiempos muy duros, vamos a resistir Tienen tiempos muy duros, vamos a resistir Tienen tiempos muy duros, no les voy a mentir